¿Estaba yo el otro día estudiando geografía para mi examen de matemáticas cuando de repente me di cuenta de que tenía que hacer la reseña de Terminator? Empezamos en 2029 con un mundo totalmente arrasado y dominado por las máquinas, las cuales están combatiendo una rebelión que se compone de los pocos humanos que todavía quedan vivos. Entonces, antes de saber cómo continúa, retrocedemos a 1984, que para cuando se estrenó esta película sería considerado como el presente, pero por increíble que parezca, estamos más cerca de la época posapocalíptica. El caso es que de repente aparece Schwarzenegger desnudo en mitad de la calle y este tipo que estaba trabajando, pese a haber visto un evento insólito, se lo toma con bastante calma, porque claro, el hecho de que aparezcan rayos capaces de materializar gente en pelotas tampoco es algo por lo que alarmarse. Y atentos a la curiosidad, porque al poco rato Schwarzenegger se carga varios macarras porque no le quisieron dar su ropa. Y este de aquí es ni más ni menos que Bill Paxton, un actor ya fallecido que apareció en la saga Terminator, Alien Predator, y cuyo personaje murió a manos de las tres criaturas antagónicas. Y sí, con esto se hizo un pequeño spoiler sobre la historia, pero a estas alturas creo que no hay ni un solo ser humano que no sepa de qué va esta película, así que no me lo tengáis muy en cuenta. El asunto es que esa misma noche vuelve a aparecer otra persona desnuda pero en mitad de un callejón, y en este caso estaríamos hablando de Kyle Reese. Sin embargo, al minuto de aparecer la policía empieza a perseguirlo porque le robó los pantalones a un vagabundo. Y aquí tengo que decir que las cosas pasaron convenientemente rápido. Porque ya para empezar es una casualidad enorme que justo cuando aparece Reese también llega un coche patrulla al que se le dio por iluminar justamente ese callejón. Ni un minuto antes ni un minuto después. A eso súmale que por el enfoque que le dan a la escena no parece que desde el coche patrulla se pueda ver al vagabundo. Por lo tanto no entiendo cómo se dieron cuenta tan rápido de que estaba robando. Y para poner la cerecita sobre el pastel mientras Kyle escapaba, se cuela en una tienda de ropa con la que consigue vestirse del todo sin que absolutamente ningún policía lo encuentre y luego le roba una escopeta a los agentes porque dejaron el coche abierto. Pero venga ya hombre, ya de paso déjalo en lanzacohetes envuelto en papel de regalo. Este tipo de cosas se suelen hacer para agilizar la trama y no gastar demasiado tiempo en que los personajes se preparen. Pero hostia que parece que se lo dejaron todo en bandeja de plata. Una tienda de ropa abierta, un coche de policía con armas de fuego también abierto... Es que es muy exagerado. Y todo esto en apenas un par de minutos. En fin, que después de esto conocemos a Sarah Connor, que es una camarera que trabaja en la peor cafetería del mundo porque parece que todos y cada uno de los clientes tienen una tara mental importante. Mira qué simpático el chaval metiéndole helado en el bolsillo. La cuestión es, ¿qué tiene de especial esta mujer? Pues que al parecer Schwarzenegger va en su busca y tras conseguir unas cuantas armas se dedica a matar a todas las Sarahs Connor de la zona por motivos que desconocemos. Pero oye que con esto nos dejan claro que este tío es el malo y que Sarah están a puros. O sea que ya nos podemos hacer una idea de la temática que tendrá la película. El tema es que más pronto que tarde Sarah se entera de los asesinatos y obviamente se preocupa por ello. Y como tanto Kyle como Schwarzenegger la están persiguiendo se refugia en una discoteca mientras espera que llegue la policía. Entonces en el momento que Arnold se cuela para acabar con ella, Kyle interviene y se produce un tiroteo entre ambos que termina con la chica yéndose con Reese y con Schwarzenegger aparentemente herido. O eso es lo que debería haber pasado porque por más que le disparaban parecía ser inmune a las balas. Y aquí es donde se revela qué está pasando en realidad. Y es que resulta que en el futuro el mundo se fue al carajo por culpa de una guerra nuclear iniciada por las máquinas. Ya que la tecnología avanzó tantísimo que una inteligencia artificial llamada Skynet detectó a la raza humana como una amenaza y provocó su casi total extinción. Y como se pudo ver en el prólogo prácticamente lo consiguieron. Sin embargo existe una pequeña resistencia a la cual pertenece Kyle Reese que se las apañó para viajar en el tiempo al igual que hizo el Terminator que persigue a Sarah, que básicamente son un modelo de máquinas capaces de hacerse pasar por humanos y cuya única misión es erradicar a los que todavía quedan vivos. Los motivos se desconocen pero por ahora en 1984 sólo están Kyle y el T-800, que son los únicos que consiguieron hacer el viaje. Luego ya en las futuras entregas el pasado se convierte en una especie de atracción turística, porque están modificando eventos clave cada cinco minutos pero por el momento está todo bastante claro. El Terminator quiere matar a Sarah porque su hijo sería el que iniciaría la rebelión humana y el objetivo de Kyle es protegerla. Esa sería la versión corta de los hechos. Y aquí hay dos detalles que me chocaron. El primero es que Sarah Connor tras la revelación no se lo cree y esto tendría bastante lógica ya que la historia es difícil de creer. El problema es que durante toda la huida Reese estuvo explicándole esas cosas y ella no sólo le escuchaba, sino que incluso le hacía preguntas para saber más. Pero de repente cuando ya están en el parking a salvo decide que no se lo cree. No sería más lógico pasar de él desde el principio y no escuchar ni una sola palabra desde que empieza a hablar de robots asesinos. Y lo segundo es que cuando están en el parking la policía los busca por la zona pero de repente llega el Terminator, se empieza a liar a tiros con ellos y cuando escapan otra vez en coche no hay ni un solo agente de policía pero cuando petan contra un muro de repente tienen a todos los agentes de la ciudad persiguiéndolos y ni uno de ellos se dio cuenta de que uno de los que chocaron acaba de escapar. Típica policía de las películas. Para estorbar a los buenos son implacables pero para pillar a los malos parece que no saben ni cómo caminar. ¿Qué pasó con los que estaban en el parking? ¿Cesaron la búsqueda a los 30 segundos pese a que encontraron el coche de los sospechosos o decidieron ignorar los disparos de escopeta? Nunca lo sabremos pero la cuestión es que se llevan a Sarah para protegerla e interrogan a Kyle para ruirse un poco de él y hacer un trabajo de psicología insinuando que está tarado. Por cierto aquí hay una parte en la que se comprueba por si todavía quedaban dudas que su arce negro en realidad es una máquina porque hay una escena en la que se repara las heridas de bala y tenemos varios cambios de plano en los que se nota muchísimo que están usando una marioneta. Yo no sé qué recursos a nivel técnico y económico tenían por aquella época pero a día de hoy se notan demasiado las transiciones de este fragmento. Y otra cosa más. Hace mucho tiempo que me vi esta saga y no me acuerdo en detalle pero cuando están interrogando a Risa hace una afirmación que estoy segurísimo que va a carrear errores argumentales a bocajarro y es que según él en el futuro consiguieron derrotar a Skynet y precisamente por ese motivo envió al T-800 para eliminar a Sarah y así evitar que John Connor nazca para iniciar la rebelión. No quiero hablar antes de tiempo pero esta supuesta derrota de Skynet y el enviar máquinas y personas al pasado por mi experiencia en otras reseñas se va a acabar contradiciendo tarde o temprano. Así que considerad esto como una predicción pero estoy segurísimo de que con este asunto la van a cagar. El tema es que tal y como se veía venir el Terminator aparece en la comisaría y se carga todo Cristo sin ninguna dificultad con tal de cazar a Sarah. Entonces Risa las apaña para escapar y llevársela de nuevo a un lugar seguro. Así que llegan a un motel, fabrican unos explosivos caseros para más tarde y se acaban acostando porque resulta que Kyle se había enamorado de ella gracias a una foto que le dio John en el futuro. Un poco forzado quizás pero dadas las circunstancias tampoco es algo descabellado. Y ahora sí que pasa algo que no tiene sentido y es que Sarah llama a su madre para decirle que está a salvo en un motel y resultó que en realidad estaba hablando con el Terminator el cual se hizo pasar por ella. Pero claro, ¿cómo es posible que el T-800 haya localizado a la madre de Sarah cuando supuestamente estaba escondida en una cabaña y prácticamente incomunicada por petición de su hija? ¿En qué momento supo que se escondía ahí? ¿Y ya de paso en qué está pensando Sarah? ¿Tienen a una máquina del futuro muy avanzada tecnológicamente persiguiéndolos? ¿Estaba advertida de que no hablase con nadie? Y va y le dice la dirección exacta del motel en el que se esconden. Es que no me jodas Sarah, parece que quieres que te encuentren. En fin, que al final sucede exactamente eso y tienen que escapar del robot por enésima vez. Entonces la cosa termina en un accidente de coche y un camión atropella convenientemente al Terminator para darle algo más de tiempo a los protagonistas. Y yo me pregunto, ¿este tío es un psicópata o qué coño le pasa? Estamos en una carretera perfectamente iluminada en la que se puede ver que hubo un accidente. ¿Cómo es posible que un tío que trabaja manejando un vehículo muy pesado que transporta combustible sea incapaz de darse cuenta de esto y acaba atropellando a alguien que estaba tirado en la carretera? Es que macho, ¿tenías intención de pasarle por encima o es que eres un incompetente? Si estuviésemos hablando de un camino mal iluminado en medio del campo, vale, pero es que no, que no hay excusa. Pues nada, que el T-800 se sube al camión, intenta cargarse a los protagonistas y al final con la ayuda de un explosivo revienta en todo con el Terminator dentro. Pero como parece que está hecho de adamantium, sobrevive a la explosión y revela su verdadera forma, que evidentemente es la de una máquina humanoide. Y con esto empieza la etapa final en donde escapan por dentro de una fábrica que no sé qué carajo hace abierta y muy por los pelos Kyle revienta a la máquina sacrificando su propia vida. Sin embargo, el Terminator es increíblemente duro de roer y no es hasta que Sara lo aplasta en una cadena de montaje cuando consigue cargárselo de verdad. Y ahora sí que en teoría se solucionó todo. Tiempo después, Sara está embarazada y le graba unas notas a su hijo explicándole todo lo que sabe y dando a entender que necesita enviar a Kyle al pasado para que así nazca en el futuro. Porque claro, Reese es el padre de John. Y esto ya que era la típica paradoja del abuelo, pero con las reseñas de TNT Interestelar ya tuve suficiente, así que no me voy a meter con esto, pero lo dicho. Estoy seguro de que todo lo de los viajes en el tiempo y el bucle que se está produciendo con este final me dan a entender que voy a encontrar un montón de errores en las secuelas, sobre todo en las últimas que tienen fama de ser bastante malas. Y además ya veo venir la pregunta más recurrente de todas. ¿Por qué no evitaron la creación de Skynet? La primera película de Terminator tuvo un presupuesto muy bajo para la época y aún así se las apañó para crear una historia sólida que establecería las bases de una de las franquicias de ciencia ficción más icónicas y populares del cine. Es una pena que a partir de la secuela las entregas empeoren gradualmente, pero de eso hablaremos cuando toque. Pese a ser un largometraje de acción y ciencia ficción, tiene un componente de slasher ochentero que me dio bastante nostalgia. Kyle y Sarah se pasan prácticamente toda la película escapando de una máquina implacable a la que malamente le pueden plantar cara. Tanto la persecución inicial como la conclusión en la fábrica tuvieron momentos bastante tensos que me recordaron algunas películas de terror, y eso combinado con las escenas de acción hace que la totalidad de la película sea bastante entretenida. Además claro de que pese a los pocos recursos supieron apañárselas muy bien con las persecuciones y los tiroteos. Vamos, que no se siente cutre. Otro detalle que me gustó es que el nivel de violencia es bastante notable. Tanto la sangre que enseñan como las muertes son mucho más gráficas que las nuevas películas, las cuales o bien omiten todo o lo hacen tan family friendly que apenas causan impacto en el espectador. Pero aquí el Terminator no se corta un pelo cargándose a todo el que se interponga en su camino, incluso si ni siquiera se está defendiendo, y eso lo hace ver como alguien todavía más peligroso de lo que ya es. Como añadido, la actuación inexpresiva de Schwarzenegger y el cuerpo de culturista que tenía por aquel entonces refuerza todavía más la idea de que el T-800 es una máquina implacable a la que va a ser realmente difícil derrotar. Y juntando todos esos aspectos con los momentos en los que Kyle era incapaz de herirlo, nos hacen ver que efectivamente tenemos a una amenaza del cine de ciencia ficción a la altura de los xenomorfos y los predators. Pero lo que más me gustó fue la ambientación del futuro, que pese a mostrar sólo un par de momentos puntuales, me pareció lo suficientemente inmersiva como para que te hagas a la idea de lo mal que viven los pocos humanos que sobrevivieron al día del juicio final y la magnitud del desastre que provocó Skynet en el mundo. Es una pena que no hubiesen indagado más en esto, porque aunque en Terminator Salvation lo intentaron, la mayor parte de la saga sucede en el pasado mientras un grupo de personajes trata de evitar el apocalipsis en el futuro. Creo que donde mejor plasman este escenario es en el videojuego de Resistance, y aprovechando que estoy revisando la saga quizás me anime a probarlo, pero en el apartado cinematográfico creo que tuvieron una mina de oro que no supieron aprovechar lo suficientemente bien. Aunque esto no es una crítica hacia esta primera entrega, sino hacia toda la franquicia en general, pero quería comentarlo para dejar clara mi postura. Pese a todo lo comentado, esta película también tiene sus cosas malas. La primera de ellas es que se nota mucho el paso de los años, porque hay ciertos momentos que a día de hoy se pueden llegar a sentir muy primitivos, como la marioneta del Terminator reparándose los daños, los movimientos en stop motion del final, o esta escena en la que usan un croma. No voy a criticar en exceso este detalle porque es una película de hace casi 40 años, pero sí que es cierto que cuanto más tiempo pasa, más se notan las carencias de la época. Y algo parecido pasa con las incongruencias que tiene con la realidad, ya que supuestamente en 2021 el mundo ya estaba en guerra y con una tecnología de la hostia. Y sin embargo, a día de hoy existe gente afirmando que la tierra es plana, imita todo lo que se pone de moda y se ofende por cualquier gilipollez. O sea que ni de coña vamos a estar como lo plantean aquí. 2021 fue un año de mierda que no repetiría ni por todo el dinero del mundo, pero por suerte no nos extinguimos. A su vez me choca muchísimo que estén tan normalizadas las páginas amarillas, porque si en 2029 estaba todo tan avanzado como para crear una inteligencia artificial capaz de actuar por voluntad propia, sorprende que el Terminator use algo tan primitivo para localizar a Sarah como si fuese lo más normal del mundo. No digo que sea un error, pero sorprende que para unas cosas estén muchísimo más avanzados que nosotros, y luego para otras utilicen material que quedó obsoleto hace como 10 años. Y ya para acabar, también me parece raro que Kyle sepa usar armas y conducir coches de hace casi 40 años sin el más mínimo problema, cuando lo normal sería que el embrague, los cargadores, el cambio de marchas y demás elementos fuesen muy diferentes a lo que está acostumbrado. Y más si tenemos en cuenta que nació en un mundo posapocalíptico y la única vida que conoció fue la de esclavo y soldado. Obviamente esto último que estoy comentando son detalles menores, ya que la película es de ciencia ficción y pueden inventarse lo que les dé la gana, pero me llamó la atención la manera en la que veían el futuro en los años 80 y lo diferente que fue con respecto a la realidad en cuanto a la tecnología adquirida. El ritmo de la película por lo general fue bastante bueno, sobre todo teniendo presente que no llega ni a las dos horas de duración, pero el inicio con Reese consiguiendo ropa y armas quizás fue demasiado apresurado. El romance entre Kyle y Sarah también fue un poco forzado, sobre todo por parte de Sarah, ya que con Reese puedo comprender hasta cierto punto que no conoció nada mejor en el mundo que le tocó vivir, pero Sarah se enamora locamente de un tipo que acaba de conocer solo porque se le declaró poco antes. Evidentemente puedo pasar, no digo que no, pero un poco más de desarrollo no les habría venido mal. Y por último creo que el Terminator localiza demasiado rápido a los protagonistas, a veces de maneras no muy justificables, como por ejemplo cuando se hace pasar por la madre de Sarah, y en cuanto a la policía se pasa toda la película estorbando y apenas hace algo relevante, cuando lo más lógico es que después de la que estuvo liando el T-800 ya hubiesen llamado como mínimo al ejército. En definitiva Terminator es una película de culto entretenida, con un concepto interesante y moderadamente innovador por aquella época, que debería ver todo el mundo aunque sea para tacharlo de su lista de pendientes. Sorprendentemente está entre las mejores de la saga, lo cual más que hacer quedar bien a esta entrega, lo que hace es hacer quedar mal a las demás. Pero si os gustan las películas de ciencia ficción, Terminator cumplirá con todas vuestras expectativas. ¡Suscríbete al canal!